Música nueva, música nueva, música nueva, testimonio de oídas, música nueva, en voz de sus creadores, en voz de sus intérpretes. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, good night, good night, good night. Von heute auf morgen titularía Schoenberg su ópera Op. 32, De la noche a la mañana. O como rezaba la canción de Super Trump de los años 1970. Hay momentos cuando todo mundo duerme, que las preguntas fluyen tan interiormente. O como Lope de Vega, y si duermo, no siento lo que vivo. O como Van Gogh, a menudo pienso que la noche está más viva y más rica de colores que el día. En fin, la calma de la noche nos hace tener tiempo. Reflexionar, gozar más intensamente cada cosa, cada paso, cada sonido, cada sombra. Quiero imaginar que la frase, pienso luego existo, surgió en la mente de Descartes, en una noche fría. Más que a plena luz del día. O como lo musicaliza Octavio Paz, voy entre galerías de sonidos, fluyo entre las presencias resonantes. Voy por las transparencias como un ciego. Un reflejo me borra. ¿Nazgo en otro? Bienvenidos a este tercer programa de la serie de 10 nocturnos radiofónicos de Salvador Torre. Aquí, en Testimonio de Oídas, música nueva en voz de sus creadores e intérpretes. Les saluda Dulce Huet, Ismael Morales y su servidor, Salvador Torre. Continuando con las composiciones que escuchábamos en el programa anterior. ¿Qué infinidad de sonidos pueden salir de este símbolo? Nocturno, en que nada se oye, homenaje a Julián Carrillo. Y pasajes. Continuaremos avanzando más o menos cronológicamente, escuchando, esta vez, Stones, o Azobalén, de 1989, ADN, Nube de Alas, de 1986, y Arca de Viento, Eclipse, de 1991. En aquellos años de estudiante, o de estudiambre, como se dice coloquialmente, pero bueno, en París, en donde todo es posible, desde mi cuarto del séptimo cielo de la rue de Villiers, en el octavo distrito, desde mi ventana, se alejaba lentamente el frío invierno y se aproximaba lentamente la primavera, día con día, hasta que un día llama a través de la ventana un canto prístino de madrugada, contrastado con el amanecer a través del arco del triunfo. Una transparente y líquida melodía de un mirlo negro, despertando al mundo, a la tibieza, entre sueños me despierto, me pregunto de dónde viene ese canto lejano, pero tan cercano al entendimiento, me asomo y ahí está, la sombra silbadora y solitaria en el frío matutino. Sigilosamente, voy a buscar mi grabadora de cassettes que cuidaba con tanto celo para grabar aquel mirlo negro. Me recordaba la pieza para flauta y piano de Messiaen que yo estaba trabajando en aquellos días llamada simplemente Le Merle Noir y comparaba su canto con el que Olivier Messiaen había anotado amorosamente, filtrándolo a través de su entendimiento y plasmado en esa famosa partitura el mirlo negro. Grabé un cassette completo de este mirlo. Enseguida, empecé a investigar qué obtendría si manipulaba el variador de velocidad del que disponía la grabadora aquella, descubriendo que si bajaba de varias octavas el canto del mirlo, obtendría qué descubrimiento, nada más y nada menos que una ballena. Me parecía que ahora el espejo se producía en forma vertical entre estos dos seres vivos con los que convivimos sobre la Tierra, desde el más grande del planeta, la ballena, hasta el más pequeño y ligero surcador de los cielos. Transformar un pájaro en una ballena, llevándolo desde el cielo donde habita a lo más profundo del mar. Esto sería lo suficiente para armar este respetuoso dúo de estos dos maestros cantores. De aquí surge el nombre de la pieza Wazoo Balen, pájaro-ballena. Sólo quedaba acompañar este bello dúo arropándolo con un tercer elemento, el paisaje, consistente en diferentes estados de piedras, guijarros, rolling stones, rocas, arenas y con la herramienta de la electroacústica, por qué no, construir una cascada de piedras, por ejemplo. choques, rebotes, frotamientos, pisadas sobre diferentes tipos y estados de gravas, de arenas, de reverberaciones diversas. Evocando una suerte de cuevas ancestrales, prehistóricas, de diferentes tamaños. Y allí un fondo o paisaje o escenario natural, aderezado de un contrapunto de silbidos que se preguntan como quien entra en una cueva el misterio. Pasos de un caminar que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre, como dice el poeta. Caminar en espiral de mis recuerdos, de mis paseos por los parques, pasajes y pasadizos laberínticos de París de aquellos años. Escuchemos Stones, Hueso Balén, Piedras, Pájaro Ballena de 1986. Pájaro Ballena de 1986. TIE-ES ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hemos escuchado Stones o Azubalén de Salvador Torre. Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores e intérpretes. Otro recuerdo sónico de juventud. De entre los matorrales percibo una sombra, una nube negra que se aproxima hacia nosotros. Enseguida somos literalmente envueltos en esa nube. Una inmensa nube. Esa nube de alas de una parvada que no solo ensombreció el firmamento con sus millones de alas, sino que, sorpresa para mí, esa nube tenía sonido. Y aún más, el sonido. El sonido se movía exactamente con los detalles, como pinceladas dibujadas en el firmamento. Se veían y oían ríos. Cadenas microcelulares que se vuelven sonorovisuales o plásticoauditivas. Cadenas de ADN, de ahí las iniciales y el título de la pieza. Cadenas de ADN volando sobre nuestras cabezas. Biológicas estructuras generadas hacia el micro y hacia el macro. Años después, regresando al estudio de electroacústica de Boulogne, quise evocar y reproducir este inolvidable recuerdo, recreándolo con la síntesis FM del sintetizador. Componiendo una pieza musical que evocara primeramente la parvada de pájaros en cadenas de ADN. Combinadas con los diferentes elementos naturales, agua, tierra, fuego y aire, que son los arquetipos de la totalidad en casi todas las culturas originarias. Los elementos de base que componen nuestro mundo más cercano, nuestro querido planeta, la Tierra. Breve acotación auditiva. La nube de alas se encuentra en el final de esta pieza que dura 15 minutos. Escuchemos ADN, nube de alas, para síntesis FM y sonidos concretos. La nube de alas se encuentra en el final de esta pieza. La nube de alas se encuentra en el final de esta pieza. La nube de alas se encuentra en el final de esta pieza. La nube de alas se encuentra en el final de esta pieza. La nube de alas se encuentra en el final de esta pieza. La nube de alas se encuentra en el final de esta pieza. La nube de alas se encuentra en el final de esta pieza. La nube de alas se encuentra en el final de esta pieza. La nube de alas se encuentra en el final de esta pieza. La nube de alas se encuentra en el final de esta pieza. ¡Gracias! 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 Hemos escuchado ADN Nube de Alas de Salvador Torrey Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores e intérpretes. Y hablando de fenómenos celestes, el 11 de julio de 1991, yo vivía en el bosque del desierto de los leones. Sabiendo que se aproximaba el eclipse más largo del siglo, el siglo XX, me preparé y limpié concienzudamente los cabezales de mi antigua grabadora portátil de cassettes y emprendí la caminata para internarme en el bosque. E instalarme en algún lugar, de manera que empezara a grabar media hora antes del eclipse, durante el eclipse y seguiría grabando media hora después del eclipse. Esto me arrojaría el estado sónico del eclipse. Al aproximarse el eclipse y lentamente, a oscurecer, los animales empezaron a comportarse de una manera extraña. Comenzaron a prepararse para introducirse en la noche. Después, cuando el eclipse se aproximó a su fase total, el frío y el silencio se generalizaron. El eclipse duró sorprendentemente casi siete minutos de fase total. Se hizo una noche de siete minutos. Se hizo la noche en pleno día. Los animales se fueron a dormir. Reinó el silencio y el viento sopló. Cuando, enseguida, poco a poco, el cielo empezó a aclararse. Empezó a amanecer, a hacerse de día. Los animales empezaron a despertar y comenzaron un nuevo amanecer. Esta es la grabación del 11 de julio de 1991, entre las 13 y 14 horas. Con esta experiencia natural tan profunda, me surgió la imagen bíblica del Arca de Noé, rescatando a los animales. Entonces, agregué sonidos de agua, grabaciones del mar Pacífico que yo había hecho en 1988 en la costa de Oaxaca, evocando una arca que podría proteger y llevarse todos los animales en una especie de diluvio universal. En el que también el viento constituye un elemento creativo importante, pensando en la divinidad antigua de los mexicanos Quetzalcóatl, que con su soplo mueve todos los fenómenos aquí descritos, en un arca construida de viento. Embarquémonos en esta arca de viento eclipse en torno a los sonidos del eclipse del 11 de julio de 1991. ¡Suscríbete! 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 Escuchamos Arca de Viento, Eclipse, de Salvador Torre. Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores e intérpretes. Gracias por su presencia y su escucha a este tercer programa de la serie 10 Nocturnos Radiofónicos de Salvador Torre por las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM. Buenas noches. Música nueva en voz de sus intérpretes.